Con una resolución, el Pleno del órgano rector de comicios destinó ayer a Dalma Eduvigis en la presidencia de la Junta Electoral del Distrito. Lo había recomendado la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, dirigida por Carmen Invert Prugal, a sólo 35 días de las elecciones del 5 de julio venidero. Eso no inquieta a Castaño Susmán. Me parece que ese es un asunto puramente administrativo. ¿No está vinculado a escándalos? No. No. La destituida presidente generó una crisis en la Junta Electoral del Distrito al rechazar las candidaturas de dos aspirantes a reedores del PRM, Jovenis Soto Jiménez y Julio César Martínez, por la circunscripción número 3 de esta demarcación, ganadores en las primarias del 6 de octubre último. Fue obligada a hacerlo por mandato de una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Aún así, se resistió a entregarles los certificados correspondientes. El pleno también ascendió a Michelle del Carmen Pérez, de primera suplente del primer vocal a primera suplente de la nueva presidente. Como el órgano no ha decidido ni conocido eso, yo no puedo decir nada. Castaños Guzmán informó que el pleno de la Junta decidirá en los próximos días sobre varias instancias presentadas por el PRM, una sobre el aumento de los delegados en los tres niveles de elección y cambios en el protocolo sanitario para los comicios del día 5 de julio próximo. José Tomás Paulino, RNN